La Unidad Educativa Sultana del Oriente concluyó con el proceso de matrículas, contando con aproximadamente 2.000 estudiantes, así informó su rector, el magíster Fabio Frías. Gracias a Expresa Temorona, este medio digital, el más importante de la provincia, gracias por visitarnos acá a Sultana del Oriente. Sí, en realidad estamos justamente concluyendo el periodo ya de matrículas en lo que corresponde a nuestra modalidad de estudio de la Sultana del Oriente, que es la modalidad intensiva virtual, que la hemos venido ofertando durante ya cuatro años. En realidad estábamos muy contentos, muy satisfechos por el resultado y por la atención que hemos tenido de parte de la ciudadanía, a tal virtud de que en este momento alrededor de 2.000 estudiantes prácticamente están vinculados a nuestra plataforma virtual, entre estudiantes de la Unidad Educativa Sultana del Oriente y también de los servicios que hemos brindado en convenios institucionales a instituciones como la Unidad Educativa Ecuador, a la Unidad Educativa Iberoamericana de la Ciudad de Santo Domingo y a la Unidad Educativa Eloy Alfaro del Carmen Manaví, que justamente se han convertido en nuestros aliados estratégicos y que atienden a sus territorios en diferentes partes del país y que en este momento ha permitido que la plataforma que tiene un soporte de un equipo de profesionales de Morona-Santiago no tenga ningún problema en abastecer a más de 2.000 estudiantes en este periodo electivo. Quienes no consiguieron matricularse hasta ahora podrán hacerlo en diciembre, adelantó. Nosotros al ser una Unidad Educativa PSI particular e intensiva nos permite matricular dos periodos en el año electivo. Eso quiere decir que nosotros ya en el mes de diciembre a todas las personas que se quedaron fuera de las matrículas en este periodo, que son muchos, ellos prácticamente ya han separado su cupo para ingresar al periodo de matrículas en el mes de diciembre, que será el inicio de matrículas en el mes de diciembre y enero y posteriormente en el mes de febrero tendremos iniciando el segundo periodo ya de lo que corresponde al año electivo con el ciclo costa. La Unidad Educativa Sultana del Oriente mantiene la modalidad de educación virtual contando con alumnos aún fuera del país, expresó. Precisamente nuestra Unidad Educativa al tener una fecha, una carta de nacimiento que es del Acuerdo Ministerial 324 que fue creado en modalidad a distancia. Hoy precisamente al tener, contar con una resolución de bachillerato intensivo y a distancia justamente la ley nos faculta a dar a través de dispositivos, en este caso de medios tecnológicos como es el internet que así lo cita textualmente la ley. Esto nos ha permitido obviamente abrir muchos centros de atención ya que el momento que nosotros iniciamos matrículas a través de redes sociales ofertamos en todo el territorio ecuatoriano y también obviamente en países de acogida de migrantes como es el caso de España y ahora con mayor fuerza que tenemos una gran cantidad de estudiantes de Estados Unidos que nos ha convertido en el primer colegio de educación particular del país que está sirviendo a nuestros migrantes en la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Los estudiantes que se gradúan de bachilleros pueden continuar la educación superior en la Universidad Tecnológica Indoamérica, expresó. Y es muy grato también resaltar o recalcar que el vínculo que tenemos con la Universidad Tecnológica Indoamérica justamente en la mañana había tenido visita de ex estudiantes de la Unidad Educativa Sultana del Oriente que ahora ya se van a vincular al tema de educación superior. Tenemos las carreras de psicología en la mañana me habían preguntado muchos un grupo de estudiantes que se graduaron precisamente hace dos años atrás que vinieron a preguntar por la carrera de psicología. Tenemos la carrera de psicología derecho administración de empresas contabilidad y auditoría educación básica educación inicial que estarán estamos en precisamente periodo de matrículas que nos extenderemos hasta el 14 de octubre en el caso de lo que es Indoamérica. Hay que también resaltar de que tenemos un convenio con la Unidad Educativa Sultana del Oriente donde le permite al estudiante que se va a matricular en esa prestigiosa universidad prorrogarle el tema de pagos. Tenemos un convenio donde al estudiante no le obligan a pagar el semestre en un solo pago sino que lo puede prorratear gracias al convenio que tenemos con la Unidad Educativa Sultana del Oriente. Concluyó dando a conocer sobre importantes convenios para becas. Justamente la semana anterior estuvimos básicamente trabajando muy intensamente con nuestro equipo administrativo viajamos a la ciudad de Limón Indanza donde tuvimos un preacuerdo con la empresa minera Lowen que quiere vincularse con nuestros servicios educativos para brindar becas a las madres comunitarias precisamente del Oriente Ecuatoriano no solamente sería de Limón Indanza sino buscar la forma de ayudar a aquellas madres comunitarias. Este plan lo hemos vendido si se quiere decir así ya que nuestra institución si brinda el servicio de becas y en este momento tenemos un gran número de madres comunitarias que estudian en forma gratuita a través de nuestra plataforma virtual es así como Lowen con buenos ojos también estuvimos en la ciudad de Santo Domingo de Los Sáchilas donde tuvimos una reunión con nuestros aliados estratégicos que es la unidad educativa iberoamericana y también la unidad educativa El Hoy Alfaro donde llegamos acuerdos para poder amplificar el rango de servicio que tiene nuestra institución educativa así que en este momento la unidad educativa Sultana del Oriente está en vigencia con acuerdos institucionales en la costa en la región costa del Ecuador y en realidad estamos atendiendo a miles de jóvenes de este sector de la patria Sandra Marleni González expresa Temorona Santiago Adiós Gracias por ver el video.